Ceci Ponce y la aceptación e inclusión de su hije Recientemente Ceci Ponce fue blanco de señalamientos tras revelar que su hija Celeste Arroyuelo optara por cabello corto y vestir con prendas más masculinas. La actriz indicó que es su hija quien no le gusta lucir como una niña, de la cual habló sobre su relación que tiene con su primogénita de 11 años, así como con sus otros hijos, León y Lucas, de 7 y 3 respectivamente. Fue a través de una entrevista con la revista nacional de espectáculos TV Notas que la originaria de Buenos Aires, Argentina, habló sobre sus próximos proyectos laborales. Además, también se sinceró sobre la relación que lleva con sus tres hijos, resaltando en especial la de su hije Celeste, quien recientemente ha comenzado a experimentar con su imagen, luciendo una cabellera corta y revelando que la han llegado a confundir con un niño. Cuando me preguntan y me dicen, ¿tu hijo? Y yo, mi hije. Y le pregunto a Celeste, ¿qué les digo? Ella me ve como diciéndome, no les digas nada, no tienen que saber. Pero yo le respondo, ¿pero no te molesta que te confundan con un niño? Y me contesta que no, reveló la actriz. También añadió el motivo por el cual Celeste se cortó el cabello, pues explicó que fue por un comercial para Netflix, en donde hizo un personaje como el de la protagonista de la serie Stranger Things. Desde entonces le gustó el estilo, además que mencionó que a la joven no le gustan los vestidos, optando por ropa que se considera para niños, aunque aseguró que las prendas no tienen género. Le gusta vestirse como niño, primero se la pasaba todo el tiempo en pants, pero cuando vi un evento le dije, no puedes ir en pants. Y me dijo, no me voy a poner vestido, a lo que le contesté, no te tienes que poner vestido, hay millones de maneras de verse elegante sin ponerse vestido. Y me respondió, quiero traje, saco y corbata. Y yo le contesté, perfecto, fui y se lo compré y estuvo muy bien, apuntó la actriz de El Piloto. La actriz de 40 años recordó para la revista que cuando era niña también la confundían con un niño, ya que relató que se vestía como tomboy, por lo que su madre le reclamaba para que usara ropa más femenina. Pero ella aseguró que ha sido un estilo que casi no le gusta. Por otro lado, en redes sociales es donde más ha sufrido la discriminación para su hije, pues frecuentemente ha sido cuestionada por la orientación sexual de Cele. Eso me preguntaban, que si era gay o no. Y yo decía, no sé, creo que no, pero realmente no lo sé. Y no creo que la identidad sexual de alguien esté directamente relacionada con el pelo corto. Ya nos sorprenderá en unos años, ¿o no? No tengo idea, destacó. Finalmente, la actriz argentina contó que su hije podría hablarle tanto de los gustos que tiene como niño o como niña. Ella me puede hablar tanto de que le gusta un niño como que le gusta una niña. Y yo la verdad escucho, no sexualizo, porque yo convivo con ella y no la veo ahí todavía. Tiene apenas 11 años, no la veo como dándole un contexto sexual a las cosas. Más bien es de compañerismo, amistad, explicó Ponce. Y en todas partes, Ponte Exa. Más bien es de compañerismo, amistad, explicó Ponce Exa.